Y muy bien gente, sean todos bienvenidos, estamos acá en un nuevo video muy distinto a lo normal Básicamente es algo que nunca hice Pero, hoy traigo lo que es Berrugol Vamos a ver si esto de verdad funciona Berrugol Nombre Para berrugas y callos con lápiz aplicador y uso externo Óptimos resultados desde el comienzo del tratamiento Tiene nitrato de plátano el 25% más nitrato de potasio el 5% Bueno, antes que nada quiero comenzar mostrando lo que tengo Me salió hace un mes Y la verdad que estéticamente queda muy feo Y dije, bueno Es algo que no me agrada el tenerlo Y dije, me lo han visto mis familiares y me han dicho Feo estéticamente porque no te compras nada de las cremas Que te lo secan y se cae solo Y dije, bueno, ¿funciona? Me dijeron que sí Pero justamente quiero hacer un video para que la gente que sepa Sepa la verdad, si funciona o no Bueno Acá hay un indicado para berrugas cutáneas vulgares e indoloras Modo de empleo Humedecer ligeramente la berruga con un hisopo humedecido en agua dos veces al día No moje la barra Luego frotar suavemente la berruga con el lápiz aplicador Aplicar el tratamiento hasta que desaparezca la berruga Esto puede prolongarse durante 5 o 6 semanas Oh, es bastante La piel oscurecida por el cauterio cae después de unos días retomando el color natural Bueno Precauciones Si se observa inflamación del área durante las aplicaciones se recomienda suspenderla A continuación Tocamos el agua Y el algodón Vamos a mojar un poco El algodón Como para humedecerlo Vamos a humedecer un poco la zona de vuelta Y ahora vamos a ver como es esto Vamos a ver esto en el costado Esto también Ok Humedecer ligeramente la berruga con un hisopo humedecido en agua dos veces al día No moje la barra Luego frotar suavemente la berruga con el lápiz aplicador Ok Acá tiene un indicador de más Vamos a dejar la piz así Modo de aplicación del berrugal Humedecer levemente la berruga o callo Puede ayudarse con un hisopo No mojar el lápiz Cubrir con la punta del lápiz aplicador toda la berruga o el callo Cuidando de no tocar la piel alrededor para evitar irritaciones Ok Y no tengo que tocar Repetir este proceso dos veces por día hasta que la berruga o callo se seque y caiga naturalmente Aproximadamente de 5 a 10 días Es normal que la berruga o callo se pueda poner en un tono oscuro ya que contiene plata Una vez que se seque y caiga la berruga o callo el tinte desaparece Tener esto en cuenta Si se pretende aplicar en el rostro u otras áreas muy visibles No aplicar en los ojos o mucosas ni tampoco en verrugas o callos que presenten dolor Ante cualquier irritación o reacción alérgica Discontinuar Pensé que era descontinuar Un tratamiento y consultar al médico Ok Como esto ya esta mojado no vamos a perder el tiempo No se, voy a abrir Tremendo una cosa para este, no? Ok Vamos a aplicarlo Ya me toque la piel así que la caigo No? Siento que esta haciendo, o que lo esta haciendo bien No veo Tremendo una cosa para esto No hay nada dentro Esta vacio No entiendo, esto será así Vamos a poner esto así Y ahí Lo voy a hacer con un poco mas de fuerza Porque significa que no lo estoy haciendo bien Vamos a guardarlo, porque la verdad es que esto no Vamos a guardarlo porque la verdad es que esto no Que estupido, debería haberlo de ahí Vamos a leerlo de vuelta a esto Tengo miedo de que se caiga el lapicito, vamos a leer Humedecer levemente la verruga o callos Puede ayudarse con un misopo, no mojar el lápiz Cubrir con la punta del lápiz, aplicador, toda la verruga Ah, ok, no, yo no estuve haciendo... Uhhh Ok, lo estaba haciendo mal Porque acá dice Cubrir con la punta del lápiz, aplicador, toda la verruga O el callo cuidando de no tocar la piel alrededor de evitar Para evitar la irritación Ok, entonces no tenía que hacer eso, tenía que hacer esto Bueno, no se por cuanto tiempo, vamos a dejarlo ahí Un rato A ver que pasa Un rato A ver que pasa Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Bueno gente, después de tanto tiempo, la verdad que bastante tiempo, dos meses, dos meses, tengo que dar el resultado final que es la verdad que bastante positivo, en el sentido de que no hay relieve casi, no sé si se puede ver, no, si esto enfoca, igual voy a dejar una foto aparte, no, no enfoca, no, no enfoca, bueno, bastante positivo, en comparación voy a estar dejando un par de fotos de cómo se veía en el transcurso, aparte de las fotos que yo dejé de la demostración de día a día, hay fotos aparte donde se notaba bastante de lejos, yo con esto lo muestro y apenas se nota, y eso es que no terminé el tratamiento, no terminé el tratamiento porque el tratamiento empezó un 9 de abril, hoy este video que estoy haciendo ahora, no sé cuándo lo subiré, pero hoy mismo es 9 de junio, 60 días, 2 meses, en tener este resultado, supuestamente en la caja de verrugos, dice que tarda, si no me equivoco, hasta 6 semanas, no me acuerdo ahora en este momento, no tengo la cajita por acá, si exactamente, dice, aplicar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga, esto puede prolongarse durante 5 o 6 semanas, que 5 o 6 semanas serían básicamente un mes, casi medio, mes y medio, tarde 2, 2, ojo, vuelvo a repetir, en un momento dejé de ser estricto con el tratamiento, ¿por qué? porque, tengo las manos sucias, vengo a jugar a la pregunta y tengo las manos sucias, que asco, este tratamiento, por un momento dejé de hacerlo seguido, porque era 2 veces por día, aplicando verrugol, lo único que hacía a verrugol era dejarme una puta cascarita negra, 4 días seguidos, que me lo estaba poniendo, si no me equivoco, estuve casi una semana aplicándomelo, no veía un cambio, de verdad muchachos, no veía un cambio, nada, empecé a frustrarme, digo, bueno, pagué mucha plata por este producto, pagué mucha plata no, pero pagué plata por este producto y no me está haciendo un carajo, solo me pone la piel negra, más se ve todavía la verruga, horrible, en un momento se empezó a salir toda la costa negra, encima yo de tarado, de tarado, empecé a como, no pellizcar, pero como, a tratar de sacarlo, a ver si tal vez había que hacer un poquito de fuerza y sacarlo, tal vez se secaba y yo mismo me la tenía que sacar, tampoco hacía mucha fuerza, en un momento me la lastimé, en un momento me di cuenta que yo ya aplicaba demasiado verrugol sobre mi brazo, que me termina produciendo una quemadura, porque alrededor de lo que sería la verruga, hay una uriola, hay una uriola un poquito más clara que mi color de piel, y me imagino que eso será una quemadura, o una lastimadura que me hice, porque en un momento el verrugol hizo como cáscara, entonces me quedó la marca, pero yo me imagino que esto se va a ir, con el verano por ejemplo tomo sol y esto se va, quiero creer, quiero creer, tengo un pequeño relieve, un pequeño relieve, una meseta chiquitita sobre mi piel, es apenas, parece más una curación de una cáscara, cuando vos te raspas, y se te forma una cáscara, y vos te la sacaste, eso, eso tengo, lo último que parece esto es una verruga, parece una lastimadura que se mal curó, apenas se nota, o sea vos lo ves y lo último que vas a pensar es que era una verruga, o que fue, o que es una verruga, tengo que decir que dentro de todo no estoy satisfecho con el resultado del tratamiento, no hice mi parte porque era por 6 semanas máximo aplicándolo, lo he aplicado igual, yo estoy seguro que lo he aplicado 3 semanas, no estoy satisfecho con el resultado, pero también es algo que deberían avisar, que es, al menos en mi caso, no sé cómo serán las experiencias de otras personas, no he visto videos de verrugol, no he visto reseñas de verrugol, por eso estoy haciendo este video, es casi, no lo quiero asegurar, pero es casi seguro que tu tratamiento se puede prolongar, tal vez mi verruga era muy grande, pero no me quiero imaginar a la gente que vi verrugas mucho más grandes, dentro de todo no era grande esta verruga, entonces como que quiero finalizarlo con lo siguiente, el tratamiento, pensá ya de principio que va a ser largo, va a ser largo el tratamiento, por otro lado, no te frustres si ves que no hay resultado, el resultado es a largo plazo, la verdad que si uno cumple el tratamiento de 2 veces por día, aplicarlo, la zona tiene que estar húmeda, tiene que estar húmeda, puede ser hasta con tu propia saliva, te mojas los dedos, le pasas un poco encima a tu verruga, después con la remera te secas un poco, que quede húmedo y te aplicas el verrugol, tiene que ser por arriba, no lo hagas por los costados porque les va a quedar la marca, a ver si esta mierda enfoca lo que yo quiero que enfoque, no sé si se nota, pero igual me vuelta hoy, voy a dejar fotos, no se apliquen sobre alrededor de la verruga, no se apliquen porque más allá de la marca negra, que eso se va, se puede provocar una quemadura, no se lo apliquen por más de 2 minutos máximo, porque si se lo dejan más de mucho tiempo, va a provocar quemadura en la piel, y les va a quedar una marca, por experiencia propia, no se lo dejen mucho tiempo, es un minuto sobre la verruga, y se lo sacan, listo, van a ver que en el principio no va a pasar nada, déjenlo, déjenlo pasar, déjenlo pasar, pero en un, no sé, yo lo hacía a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, 8 horas, se lo ponen de vuelta, un minuto, se lo sacan, se despiertan al otro día, a las 2 de la tarde, pim, se lo sacan, y así, no le den bola, yo sé que la ansiedad, el disgusto de tener una verruga en el brazo, y peor todavía es cuando la tengan de color, puto mosquito, peor va a ser cuando tengan una verruga de color negro fuerte, hay una foto que voy a dejar cuando fui afuera a la pelota y se me ve de lejos una puta verruga, negra, tengan paciencia, piensen positivo, es para que se les vaya esa puta verruga, es preferible tener 4 semanas una verruga de color negro feo a tener una verruga toda la vida, piensen de esa forma, yo no lo pensaba de esa forma, entonces no me frustraba tanto, lo que me frustraba era que no veía un cambio, no veía nada, porque qué pasa, en un momento ya llegando a partir de las 2 semanas, veía que cuando me lo ponía, no veía cambio y dejé de ponérmelo como por 3 días, y la costra negra se salía y volvía a quedar la verruga del mismo tamaño, ni siquiera es que se achicaba, se desprendía en pedazos, que da igual, y gracias a mi mujer seguí poniéndole, seguí poniéndole, y por suerte ahora ya no quedó nada, el resultado dentro de todo es positivo, porque no tengo más verruga, yo les recomiendo que tengan paciencia, voluntad, y aparte no se dejen frustrar por el resultado a largo plazo, y tampoco se frustran por la puta marca negra que van a tener, eso es lo peor, dentro de todo, si la recomiendo, sí, la recomiendo, pero yo diría que si tienen otra recomendación de cremas o líquidos, intenten con eso, esta marca, esta marca, que al menos la dan en Argentina, tuvo un buen resultado, pero si consiguen algo tal vez más barato, esto creo que estuvo 250 pesos, no me acuerdo, no me acuerdo, lo compré en Pharmacity, si consiguen algo que les recomendaron, pruébenlo, tal vez no pierden nada, si no les funciona ese tratamiento que están usando, pásense a VerruGol, van a tener un buen resultado, dentro de todo sí, nivel de satisfacción que yo tengo de esta marca es un 7, yo le haré un 7, por el simple hecho de que tardó demasiado, y además no es que me la sacó del todo, vuelvo a repetir igual, yo hice mal el tratamiento, tal vez otra persona que es al pie de la letra, dos veces por día, le va a funcionar mejor que a mí, y además, como dije, no se pongan alrededor, ni tampoco se lo dejen más de dos minutos, porque se van a quemar la zona, esos son mis consejos de experiencia propia, espero que les haya gustado este video, es totalmente distinto, pero necesitaba pensar que hay gente que tiene estos problemas, no soy de tenerlos seguido, en verdad es la primera vez que tengo una puta verruga en este lugar, he buscado reseñas de esta marca, he buscado reseñas de VerruGol, no he visto ni siquiera escritas en foros, ni siquiera un video, y dije, bueno, lo mejor es que alguien escriba sobre VerruGol, y me parece buena idea ser el primero, y darles mi experiencia y mi devolución, como dije, ¿la recomiendo? si, si tienen la posibilidad de probar otro producto, pruébenlo, no pierden nada, si no, pásense a VerruGol como última instancia, o tal vez no última instancia, pero pásense a VerruGol si ven que no se convence con otro producto, así que bueno, espero que les haya gustado, hasta luego, chau. Gracias. 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 Gracias.